muy buenas señores gente de poco pelo gente de pelo inexistente de pelo tacaño o de pelo super mega escaso no como yo en este vídeo me gustaría comentar algunas cosas al respecto de los errores de playstation 5 que se están ahora poniendo de moda en twitter en youtube bueno se están retorciendo por todas las redes sociales el tema de meter discos en la consola que hace ruido veremos un par de vídeos algunos de ellos más chistosos que otro pero el tema más brutal por así decirlo es el que vamos a ver a continuación vale una cosa que bueno puede sorprender no como veis fondo estamos obviamente en playstation 5 y bueno ayer hice un vídeo de desmontar la consola de acuerdo de cómo desmontar desarmar abrir la consola playstation 5 y bueno han habido comentarios en ese vídeo porque cuando yo enseñé el ventilador que tenía mi consola se ve que ahora como la gente ya ha salido la consola hay más gente que la ha abierto y se ha descubierto que la consola la primera revisión es el primer lote ya tienen hardware distinto o sea unas tienen un ventilador y el otro en las otras tienen otro ventilador estos ventiladores han denominado lo mismo que playstation 4 no el delta y el nidec voy a poner una foto por aquí para que entendáis un poquito lo que es el tema y bueno como veis diferencias que hay entre el delta y el nidec en playstation 5 son esos puntos azules y los puntos rojos que podéis apreciar en la pequeña imagen vale el mío sería el que está el número 8 sería el rojo el que tiene solamente las 8 estas pequeñas 8 muecas vale no sé si será por la bobina no sé no entiendo absolutamente qué diferencia en aspecto hardware o de potencia o algo tiene que ver el delta con el nidec de que son creo que estos son dos ensambladores o productores de ventilador para playstation 5 tampoco entiendo o me resulta un poco extraño el porqué de sony playstation hace la consola nueva la primera revisión y ya vienen con hardware distinto o sea no sé no sé si un ventilador será más malo no sé si otro será más bueno no lo sé lo que pasa que hay gente que ya me ha comentado en el vídeo a tú tienes el nidec se te va a romper te va a hacer más ruido en cuestión del tiempo sé cómo pasa el tiempo te va a hacer más más ruido y se va a romper el nidec respecto al delta porque esta gente creo que ya viene del futuro ahora ya viene del futuro han ido un año más adelante o dos y ya saben el tiempo que me va a durar ese ventilador o sea a lo mejor me dura más que el delta o sea no lo sé o sea es raro directamente que pongan ventiladores distintos en la misma consola porque es la misma consola las dos tenían lecto se ha visto tres o cuatro con lector la que yo abrí era con lector y van variando el modelo de ventilador en este caso delta o nidec comentarme vosotros qué opináis de esto si creéis que realmente el delta es mejor que el nidec porque crees que son y algunos les ponen nidec que en teoría se rompe antes hace más ruidos defectuoso y otros le ponen el delta yo sinceramente no lo entiendo simplemente pongo esto para que veáis pues lo que tenemos en playstation 4 creo que pasó lo mismo no sé si de salida la primera revisión ya había diferentes modelos o con el tiempo respecto a las revisiones de consola pues slim no pero y tal pues pusieron el otro modelo de ventilador no lo sé esto es una movida bastante grande así que bueno lo de ventilador ya quitado espero que me lo comentéis a ver que os parece el tema de si es más malo el nidec si es más malo el delta porque aquí ahora va a haber una lucha joder tú tienes el nidec tú tienes el delta yo gano yo envío mejor pues no sé sinceramente yo os digo que mi consola ahora trataremos con el ruido no hace ningún puñetero ruido obtenido suerte una de dos es cierto que las consolas nuevas como habéis comentado vosotros pueden tener fallos de lanzamiento ya sea pues de hardware de software desde que sea un pequeño tornillo que está mal puesto puede haber miles de fallos que ya gente ha reportado prenderemos un par de vídeos luego para que veáis un poquito la gente de twitter lo que está pues enseñando yo lo último el único fallo que he tenido por ahora y he tenido un fallo ha sido con el demon souls que está bien de ahí que está pues lo estoy jugando pues una vez allí donde se encendió la consola cargue el juego se apuse para darle que empiece el juego y se quedaba en la pantalla el boot logo que aparece no pues se quedaba ahí y de ahí no pasaba le daba al botón playstation salía vale cerrar juego se acerra la aplicación volvía a iniciar el juego nada saque el disco lo volvía a poner nada igual boteaba el juego y se quedaba en el boot logo justo le das aparece la primera imagen se quedaba ahí siempre y digo yo bueno qué está pasando aquí a ver si habré montado la consola mal el lector me habré dejado un cable sin conectar y no funciona no la consola está perfectamente montada lo que pasa es que reiniciar la consola y ahora ya funciona siempre o sea fue un bug puntual pero como sabéis en precisión cuando no ha pasado puntualmente algunas cosas de estas creo yo que es normal con sólo entrar en modo reposo no quiero que entre modo reposo así que simplemente esto hay gente que pone discos en el lector y dicen que hace mucho ruido la mía no hace ningún ruido es súper silenciosa incluso a veces me parece que está durmiendo la consola lo único que comentado negativo fue que estuve jugando una hora y media más o menos al demon souls y la consola pues en la parte donde está el lector lo que es en la parte de atrás donde están los cables esa zona y la y juntamente con atrás si estaba bastante caliente nada extremo porque ni siquiera había saltado el ventilador como en plan turbina haciendo ruido no se quedó o sea es bastante silenciosa ahora hay un chinesco que hicieron unos vídeos acordáis son el playstation que dijeron que la consola se mantenía fresca pasados 80 minutos de juego claro estaban jugando a un juego que yo ni siquiera lo considero un juego esto para mí es un minijuego donde tú puedes ver y probar las características nuevas del dual sense y ver un poquito de cosa es normal que la consola no se caliente ni en dos horas con este juego no me compares este juego con el demon souls o el fiber punk que saldrá más adelante juegos nuevos que van a sacar exclusivos para esta consola y requieran chicha ray tracing y todo esto seguramente la consola siga a calentar a mí sí o sea solamente comprobando cómo estaba de caliente con una hora y media jugando al demon souls ya sé que tendremos chicha que hablar con el tema del calentamiento de esta consola por muy grande que sea el ventilador y por mucho espacio caiga dentro porque se va a calentar ya lo digo yo que se va a calentar no en según qué casos pero si se va a calentar otra cosa al respecto es el tema que bueno juegos de playstation 4 o sea juegos retrocompatibles no hay gente que ha reportado también que cuando ponen estos discos la consola hace muchísimo ruido y no sé qué ostras a mí he puesto tanto discos de play 5 discos de playstation 4 y el único punto que hace ruido y es totalmente normal es cuando lo pones y enseguida hace unos 10 segundos que gira el disco hace ese ruido de que lo está cargando y luego pam se duerme por completo luego ya está copiando los datos del disco a la memoria interna y si es cierto que en este caso este ha tardado bastante o sea tardan bastante en copiar no es eso que haga pum no tardan bastante en copiar los discos incluso el de play 5 el demon souls pues también tarda tarda bastante en copiar del disco los datos del disco a copiarlos en el disco duro interno y no es que sea un juego muy pesado vamos a verlo porque no es un juego muy pesado vale creo que son unos 60 60 gigas que ocupa más o menos el ni llega mira 52 gigas y tardó tardó 20 minutos unos 20 minutacos no sé si decirte un poco más vale pero en general perfecto no he tenido ningún problema silencioso sea es que no se oye no se oye parece que está dormida la consola o sea en este punto aspecto brutal ahora es paso con el pc chicos y vamos a ver un par de vídeos un par de cosas bastante interesantes aquí como veis tenéis el vídeo de desmontar la consola que os lo dejaré por aquí ahora que os aparecerá una etiqueta por si queréis verlo es curioso saber dónde se esconden todos los tornillos de esta nueva consola de playstation aunque no quitamos lo que sería no separamos lo que sería la placa con el procesador del disipador ya que la consola tiene dos días nuevas y no tenemos necesidad de cambiar ese metal líquido ni hacerle nada porque si lo abrimos ya modificamos estamos modificando una cosa y luego ya la refrigeración las temperaturas podrían no ser las mismas de las que está ahora la consola y tampoco teníamos lo que sería jeringuilla con metal líquido para poderla cambiar ni limpiar ni hacer nada vale pero bueno os dejo el vídeo como estáis viendo la foto el centro del ventilador tiene esos ocho esas ocho muecas que está mostrando claramente que es el nidec el ventilador que la gente dice que es el malo y yo no lo oigo en la consola va estupendamente bien o sea comentadme porque yo no sé si el nidec es mejor que el delta sea es un puto lío esto que la gente está haciendo la picha un lío con esa mierda no sé que el otro tiene 12 muecas no sé por qué sony habrá puesto estaría haciendo pruebas o algo y al final se le cantó por uno de los dos i don't know bros i don't know i don't know sony sinceramente no lo sé así que bueno estoy dejando a un lado vamos a ver un par de vídeos vamos a poner el volumen aquí alto para que lo escuchéis vamos a empezar por este de aquí son algunos sonidos que me han llamado la atención aparte de estos hay muchos vídeos y de gente pues que le ha salido mal la consola o gente que ha jugado muchísimas horas se le apaga la consola por el típico error de hey tu consola está súper caliente por favor apágala o se va a apagar durante un rato si ya ha pasado hemos visto varios y de errores así puntuales que no entra el disco también ha habido muchísimos ya es normal que la consola pero no se preocupe esta gente porque tienen la garantía en mano si no han abierto la consola y han quitado la pegatina de la garantía todo esto cubre la garantía no hay problema de nada o sea no hay problema si que hay poco stock la gente como pasó en alex white no sé si viste el vídeo que por el cable hdmi no le funcionaba tuvo que hacer un apaño y no la quería devolver en garantía porque no hay stock y tendría que tirarse no sé cuántos meses pues esperando la consola lo mejor aunque ese error tiene que ir a garantía sí o sí aunque tienes un año o dos igual para poderla llevar al taller no bueno a la tienda donde la compraste y que te la cambien no hay problema vamos a ver este ruido que es un ruido un poquito magnético creo un poquito de no sé si lo escucharéis muy alto pero se se oye como un todo el rato y esto puede llegar molestar bastante es un tema de vibración no lo sé pero esto es un ruido que seguramente bastante molesto que es si no para es directamente para llevarla a donde la compraste y decir mira cámbiamela por favor esto hace un ruido que no me gusta totalmente normal os pondré sólo tres vídeos no voy a buscarme aquí mil vídeos aunque lo podría hacer porque hay muchísimos luego tenemos este que este para mí es el más espectacular de todos os lo pongo porque es el más espectacular de todos aquí vais a ver lo que sería un vespino a escape libre o un compresor esos compresores que arrancan y luego le coge la revolución o sea espectacular esto sí que es espectacular no lo pierdáis o sea no le entra ni el disco no le entra en el disco y luego pulsa el botón del disco un vespino un vespino a escape libre sinceramente esto es un puñetero vespino me pasa a mí eso ya me la meto en la caja y me la llevo directamente error de lector está bien viendo que está todo cascado hay algo ahí que no funciona nada bien el tío dice eso el 3d sound tempest o sea buen sonido y aquí tenemos este que es gracioso esto no es un error es gracioso pero me gusta que escuchéis las palabras de este de este tío vale mirad el ruido que hace la play 5 es una puta vergüenza parece que va a despegar decían que la nueva generación que no iba a hacer ruido una vergüenza menuda turbina colegas que va que era el puto secador no se escucha nada habéis visto no no se escucha nada no se escucha prácticamente nada y bueno chicos ya habéis visto podríamos estar aquí si quisiéramos una hora en twitter viendo vídeos de problemas de videoconsolas tanto en xbox que también ha habido algunos casos aunque me he centrado más en playstation porque se ve que hay más sonyers no pues que justo tienen un error ya lo graban enseguida no incluso algunos conocidos también gente conocida en las redes ha puesto vídeos enseguida que se le queda pillada la consola en algunos casos puntuales como yo te he comentado del demon souls que no cargaba el disco no que se quedaba ahí también ha pasado con spider-man y no sé qué hostias y nada hasta aquí el vídeo como digo esto era simplemente para traer esta información de lo que hay en las redes sociales de lo que ocurre de los ventiladores estos que son y están ensamblando pues modelos distintos o sea está ensamblando las consolas con un hardware distinto cosa que a mí me sorprende bastante sinceramente no sé por qué lo hace si todavía estaban en pruebas esos ventiladores no lo sé no lo sé lo desconocemos no tengo más datos más allá de lo que he podido ver por las redes sociales y nada que tengáis un buen vídeo sobre todo si os gustó el vídeo darle un puñetero like que es totalmente gratuito y nos vemos el siguiente vídeo cracks